Siempre me despierto antes de la alarma. Bajo a desayunar, desayuno y me lavo los dientes. Todas juntas nos ponemos a calentar. Hago un poco de pit-up y nos vamos a la piscina. Pasamos en seco la rutina y nos tiramos al agua a hacer el primer calentamiento. Volvemos al hotel y nos preparamos para hacernos los moños, la gela... Volvemos a pasar en seco y volvemos al agua a hacer el entreno con música. Volvemos a pasar en seco, nos despedimos y nos animamos, competimos. Aquí estamos súper contentas porque lo hicimos súper bien. Estamos aquí a punto de subir al polvo. ¡Medalla de oro! Y así de contenta acabo explicándoos cómo es un día de competición en natación artística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!